En este momento, muy pocas veces la empresa privada hace el tema de apoyo a grupos de bomberos, más bien esta vez para el Cuerpo de Bomberos de Girón, me parece que es la primera vez en este sentido. Hay otras empresas que apoyan de alguna u otra forma, pero en el tema de equipo, herramientas, yo creo que es la primera vez realmente. Bueno, lo que nos estamos entregando el día de hoy es conformar una motosierra, una desbrozadora, una carpa de 3x3, un culer para llevar víveres, comidas, refrigerios, bebidas. Tenemos unos templones para amarrar las herramientas, 10 palas, y eso es en lo que están conformados los equipos de incendios forestales. Fortalece la operatividad en este ámbito de incendios forestales. También, como mencionaba, en el incendio de Trozana perdimos gran cantidad de equipos, lamentablemente por un cambio de viento ahí, afortunadamente el personal está al ciento. Más que asfixia y una tensión de la ambulancia, el ministerio del personal no pasó, pero, como digo, viene a fortalecer el tema de las operaciones. Con la empresa privada, con Carlos Joaquín Álvarez, que también es bombero, primera promoción, él ve las necesidades igual de los compañeros y dice, no, dice, hagámoslo con todos esta vez. Y él se puso al auge de buscar esta situación y colaborar con las herramientas para los compañeros bomberos nuestros. Estoy muy agradecido con el ingeniero Carlos Álvarez, el Juri, por esta donación muy importante. Sabemos el tiempo que estamos sobrepasando con los incendios forestales, que se vuelven críticos. A nivel de Cantón Santa Isabel estamos pasando por una ola de incendios forestales muy crítico, valga la redundancia, y esta donación representa para nosotros un gesto muy importante. Muy útiles para combatir los incendios forestales y prácticamente para nuestro trabajo. Muy útiles los equipos que nos ha donado la familia El Juri y los almacenes con El Juri. Hoy en la tarde estamos ya, hoy viernes, aquí en el sector de Girón, haciendo la entrega a los cuerpos de bomberos de San Fernando, de Santa Isabel, de Girón y Navón. Bueno, esto viene en nombre de la familia El Juri, de almacenes Juan El Juri. Estamos en épocas difíciles, estos incendios no solamente están en el sector del Cajas, que están hablándose mucho estos días, pero tenemos incendios en Santa Isabel, en Navón el día de hoy. Así que con esta sequía que está el país, especialmente aquí en la zona del Austro, yo creo que es importante dotar con este tipo de herramientas a los cuerpos de bomberos, donde realmente los incendios están ocasionándose. Sí, oiga, estas herramientas nos hacen mucho más fácil el trabajo nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!